Buenas tardes jóvenes de la materia de enfermedad infecciosa En el último video que les envié referente a la enfermedad de los conejos, mixomatosis es una de las primeras enfermedades víricas del programa y les dije que había que hacer un recuerdo de algunos aspectos generales de virología para mejor comprender cada una de estas enfermedades producidas por este agente etiológico pues no es lo mismo hablar de una bacteria, hablar de un virus o hablar de un hongo que son parte de las enfermedades infecciosas pero cada agente etiológico tiene sus particularidades por lo tanto quisiera yo en unos cortitos videos para que les quiera recordar lo que ustedes ya avanzaron en el tercer semestre pero es bueno que lo recuerden y de aquí en adelante ya no se olviden ¿Qué podemos hablar de algunas generalidades sobre virología? Recordar por ejemplo que el significado de la palabra virión significa veneno líquido eso es un virus el término virión significa veneno líquido y bueno y cómo podemos definirlo para ampliar este concepto son agentes submicroscópicos que están conformados por un ácido nucleico o el RNA o el DNA como su genoma incluido en una envoltura proteica mayormente los virus son de constitución química proteica en su mayor porcentaje pero pueden también estar incluidos algunos carbohidratos lípidos y algunas enzimas los virus solo se reproducen en células vivas es otra característica distinta a las bacterias no se pueden replicar fuera de ellas por lo tanto les falta algún elemento importante para la reproducción por sí solas necesitan una célula huésped para poder reproducirse porque carecen de algunos constituyentes básicos para su crecimiento y multiplicación así podemos definir entonces más o menos que es un virus es una partícula proteica submicroscópica formada por uno de los dos ácidos nucleicos y que no tiene la capacidad de reproducirse por sí solo sino con la ayuda del huésped a la célula a la cual afecta dicho de otro modo es eso y que está conformado básicamente por proteínas mayormente algunos carbohidratos, algunos lípidos y algunas enzimas ¿de acuerdo? eso es para recordar siempre todo tiene su historia y también estos personajes deberían recordarlo por ejemplo Don Leoffer y Front en el año 1897 descubrieron el primer virus de la glosopeda en los bovinos la glosopeda es el virus de la fiebre aftosa entonces como no vamos a recordar a estos personajes que a finales del siglo XVIII no había todavía el microscopio electrónico con el cual podía verse estas partículas proteicas pero de otro modo indirecto supieron que alguna partícula proteica submicroscópica era la gente causal de esta fiebre aftosa de la cual nos hemos desechado hace unos dos o tres años atrás otros dos investigadores Kohl y Ruska en 1932 cuando empezaba la guerra del Chaco recién se descubrió el microscopio electrónico con la cual ya se pudieron hacer estudios más profundos sobre la estructura del virus la forma, etcétera, etcétera miren entonces antes de que aparezca el instrumento para poderlos ver ya Don Leoffer y Front descubrieron la primera enfermedad vírica en los bovinos el de la fiebre aftosa y este señor Enders en 1949 es el que empezó en el laboratorio a cultivar los virus en unos caldos llamados cultivo celular las bacterias crecen en medios de cultivos artificiales donde yo los puedo poner en ese agar con nutrientes y las colonias de las bacterias van a crecer los virus no crecen de esta manera hay que primero preparar un medio de cultivo para las células donde los virus se van a alimentar de esas células específicas a eso se llama cultivo celular no medio de cultivo un poquito eso ahora para recordar otros personajes del desarrollo de la virología sería largo por enumerar no queremos tampoco saltarnos pero cuando menos algo ustedes ya pueden leer un poco más a ver de un modo general veamos algunas características que estas partículas virales deben tener consta de un ácido nucleico rodeado de una capa protectora que es la cápside los capsómeros son unas estructuras químicas proteicas que envuelven al núcleo donde está el ácido nucleico el conjunto de capsómeros forma un cápside eso significa esta membrana envolvente protectora algunos virus tienen una cubierta mientras que otros no la tienen o es un virus ya se lo domina virus con envoltura o virus desnudos los virus desnudos como que que tienen que ver esto van a ver en la profundidad pero así así de un modo general los virus desnudos son más virulentos que los que tienen su cubierta entonces ya tenemos un elemento por qué será que los virus desnudos son más virulentos que los que tienen la cubierta esa cápside que hemos dicho que está envolviendo al ácido nucleico que normalmente es de estructura proteica recibe el nombre de núcleo cápside entonces el núcleo más el conjunto de capsómeros que se llama cápside va a formar un conjunto lo que se llama núcleo cápside una combinación de las dos cosas el conjunto de capsómeros forman el cápside unidos por enlaces covalentes ojalá pudiéramos tener algunas imágenes en la pizarra para poderlos ver pero ustedes pueden hacer su parte mirando la estructura viral para identificar estas partes que se están nombrando esta cápside está envolviendo como decíamos al ácido nucleico y participan en la fijación del virus a las células susceptibles es decir para que se puedan penetrar a las células susceptibles para poder dentro de ellas poder replicarse el tamaño de los virus es muy variable vamos a dar unos extremos y un poco más de las medidas que están dichas ahí el virus más pequeño mide 18 nanómetros de diámetro 18 nanómetros y ustedes no sé si recuerdan qué es un nanómetro es la unidad de medida de los virus para expresar su tamaño y tendrían que ir desde un metro un metro tiene 100 centímetros un centímetro tiene 10 milímetros una micra un milímetro una micra es la milésima parte de un milímetro y un nanómetro es un millón de veces menor que un milímetro entonces ya podemos más o menos imaginar los 18 nanómetros como el virus más pequeño y ayer hablamos entre 300 y hasta 400 nanómetros de diámetro del virus más grande que correspondía al virus del mixoma vamos a ver los siguientes virus siempre es bueno determinar cuál es su tamaño pero aquí están los extremos la mayoría de los virus tienen forma esférica también se los dije ayer sin embargo algunos podrían tener algunas formas definidas raras como por ejemplo algunos tienen forma de una bala algunos como el de ayer tenían la forma de un ladrillo y otros tienen una forma de aspecto filamentoso otras de un sol radiante otros en forma de una pollera de una bata que son raros pero los hay la gran mayoría de los virus tienen forma esférica entonces y cosaédrica y cosa esférica y cosaédrica si encuentran este término leído por ahí es exactamente igual que las carillas de una pelota de fútbol que es esférica pero tiene sus carillitas hexagonales eso es y cosaédrica qué composición química de un modo general también estarían compuestas estos virus estas partículas virales los virus simples se los denominan así porque contienen su ácido nucleico que puede ser RNA o DNA nunca los dos y algunos polipéptidos en su estructura química son clasificados los virus más sencillos y los virus complejos poseen además de los dos anteriores además de lípidos carbohidratos y algunas enzimas en cada caso pues habría que ir mencionando y recordando la composición química de ese virus en cuestión el principal constituyente sin embargo de cualquier partícula viral es la estructura proteica y que más o menos de un modo general forma parte de la partícula viral entre un 50 y un 70% de la estructura del mismo los otros restantes porcentajes son los lípidos son los carbohidratos y algunas enzimas otra situación importante en cuanto a su composición química todos los virus DNA escuchen bien esto todos los virus que tienen en su ácido nucleico en su núcleo el DNA poseen una doble tira de ácido nucleico del DNA menos el virus de los parvovirus y estoy hablando de los virus que afectan a los animales que son de nuestra importancia miren para que sea fácil comprender todos los virus DNA son casi todos de doble tira menos uno el virus del parvovirus que afecta que afecta a los perros y que afecta a los cerdos y todos los virus RNA son solo de una sola tira menos los reovirus que son de dos tiras para no estar pensando en cada uno y ahora qué y ahora qué y ahora si son de doble cadena monocatenario o dicatenario que se llama para estar para no estar en esa duda mejor es esta regla muy sencilla ¿cierto? otra la polimerasa de DNA dependiente del RNA que son los llamados virus tranquitasa inversa o reversa o los llamados los reovirus son virus medios especiales de entrada son virus RNA y de una sola tira y resulta que en algún momento dado de su vida de ellos también encontramos un DNA en el interior de él a esos virus que tienen RNA de origen y en algún momento dado tienen DNA también se los denomina trancriptasa inversa o trancriptasa reversa y dentro de las enfermedades virales que nosotros vamos a estudiar hay dos que son así y se los digo de nombre de las enfermedades para que lo recuerden en su momento y por eso son enfermedades complicadas entre otros detalles el virus que produce la anemia infecciosa equina y el virus de la leucosis viral bovina son así trancriptasa reversa para que ustedes analicen esta situación si son así qué complicaciones tienen estas enfermedades algo más la hemaglutinina que se abrevia con la letra H hemaglutinina y la neuraminidasa que se abrevia con la letra N que son los constituyentes de la constitución de algunos virus en los peplómeros de los mixovirus los mixovirus son virus que afectan el aparato respiratorio y mixo significa moco y ustedes habrán leído en todo este tiempo que estamos atravesando esta pandemia que se ha hablado mucho mucho y se sigue hablando de unos virus H1 N1 N1 N2 N3 N5 y bueno es la letra H es la hemaglutinina representada así con una codificación del 1 2 3 etc y la neuraminidasa igual se lo abrevia con la letra N y con código 1 2 3 etc y esos son los virus que más mutan que más cambian y son los que afectan a las vías respiratorias superiores como los virus de la influenza bueno eso no puedo entrar en más detalle porque ya ustedes lo han visto en el tercer semestre pero no más que si no entienden este detalle habrá que ir a leer un poco los copiados del tercer semestre para que quede más clara la situación los lípidos los carbohidratos se encuentran como parte de la estructura de la envoltura viral de aquellos que lo tienen los primeros son la parte principal de las glucoproteínas que están presentes en los peplómeros bueno es una cosa más muy 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 pormenorizada pero bueno las glucoproteínas actúan como determinantes antigénicos a los cuales se dirige a la inmunidad del huésped las glucoproteínas que están presentes en las membranas virales son determinantes antigénicos entonces tiene que ver mucho esta parte de su composición para encontrar técnicas de diagnóstico más menos sensibles que actuarán como antígenos específicos de esta partícula viral bueno hay algunas cosas como para recordar dentro de la composición química propiedades principales de los virus a ver que podemos ver aquí que podemos recordar primero que son sensibles al calor la gran mayoría de los virus son termolábiles y ayer hablamos del mixovirus que era un virus termolábile por lo tanto no aguanta temperaturas de pasteurización pronto se muere tenemos que saber que tenemos un aliado la temperatura para poder deshacernos de ello sin embargo hay unos que son muy resistentes a la temperatura y al medio ambiente en su momento vamos a hablar de alguna enfermedad cuyo virus es muy resistente son termoresistentes son pocos pero hay ejemplos de algunas enfermedades que vamos a tratar la mayoría de los virus son con envoltura por lo tanto estos son termolábiles y los que carecen y hay otros que carecen de envoltura viral que lo hemos dicho ya antes y estos que carecen de envoltura viral son más virulentos que los que tienen envoltura los virus pierden su efectividad con el calor cuando se los calienta entre 55 y 60 grados centígrados la gran mayoría y estas temperaturas es inferior a los procesos de pasteurización que se que se emplean en distintos alimentos no aguanta la pasteurización en pocos minutos se desnaturalizan sus grupos de proteínas que están formando parte de la estructura de la membrana viral pueden vivir como característica genérica horas a día a 4 grados centígrados con la temperatura de refrigeración normal la congelación que aquellas temperaturas por debajo de 0 grados y la liofilización los conservan a los virus por más largo tiempo en forma latente y ustedes dirán por ejemplo cómo se fue el virus de la fiebre astosa de la argentina o del paraguay hacia el reino unido en carnes congeladas en los barcos que es el medio de transporte de las carnes de estos países al mercado del reino unido y por lo tanto allá se descubrieron las enfermedades de estos países de origen y fueron multados como que ya se sabe las pérdidas que han podido sufrir ellos por ese hecho por lo tanto la temperatura de congelación y la temperatura de liofilización es un medio de conservación por mucho tiempo de los virus en esos medios de liofilización que son no sé si recuerdan que es la liofilización pero yo les voy a dar un ejemplo hay vacunas víricas hechas de virus en cualquiera de sus clases que son liofilizadas las vacunas liofilizadas son más estables y ya les nombré este término cuando hablábamos de vacunas y vacunaciones si recuerdan por lo tanto es bueno saber que es la liofilización es un medio de conservación de los virus que se puede emplear fácilmente en la elaboración de las vacunas para que éstas sean más estables al cual se le añade algunos conservantes como albúmina suero de bovino glicerina y otros conservantes que en las vacunas liofilizadas van a estar para mantenerse en forma latente alguna otra cosa de las características el ph decíamos que el ph es neutro para la gran mayoría de los virus que nos interesan pero también van a haber algunas excepciones como como virus del myxoma que puede aguantar hasta 4.5 grados de ph muy ácido por eso dice ahí algunos muestran una amplia gama de estabilidad a los ph desde muy ácido hasta muy alcalino y esto hay que nombrarlo en cada enfermedad viral porque depende de ellos saber cuál es el rango de ph para salir de ese rango y saber qué desinfectantes ácidos o qué desinfectantes alcalinos de preferencia debería emplear para eliminar a los virus de estos establecimientos algunos solventes como el éter el cloroformo lo destruyen con facilidad a los virus a los con envoltura que particularmente que son de estructura lipídica pues son solventes de manera que a esos con mayor facilidad los va a eliminar el éter o el cloroformo otra característica la exposición a la luz ultravioleta inactiva a la mayoría de los virus en más menos tiempo todos los virus son son perjudiciales los radios solares solo que va a depender de cuánto tiempo porque algunos aguantan un poco más las radiaciones solares por ejemplo el virus de la rabia que vamos también a tomarlo en algún momento esta enfermedad viral es el virus dentro de los más sensibles a la radiación solar en poquitos minutos expuestos directamente a la radiación solar los virus de la rabia se mueren se inactivan lo que no ocurre con otros que aguantan mucho tiempo como por ejemplo el virus vive parvo vive meses vive de repente año en la superficie de la tierra de una casa donde algún animal tuvo parvo entonces siempre van a haber excepciones a estas reglas y estamos hablando de algunas generalidades pero también estamos haciendo notar que hay excepciones a la regla los inactivantes químicos como los formaldehidos los inactivan a los virus RNA de una tira preferentemente más fácil entonces utilizar formaldehidos cuando yo sé que ese virus es RNA de una sola tira entonces miren ya que también tiene importancia el conocer esto el agua oxigenada que es el pergamanato de potasio el hipoclorito de sodio los amonios cuaternarios el fenol los cresoles son desinfectantes que se usan mayormente para para eliminar los virus de de un cierto lugar de una superficie de trabajo y bueno para un mejor ejemplo cuál es el mejor desinfectante que se está empleando para tratar de cortar la cadena de transmisión del coronavirus como desinfectante cloro están utilizando una solución para desinfectar las calles los ambientes cierto o lavandina el hipoclorito de sodio que se está utilizando en cierta proporción para estas cabinas que están en los supermercados en las farmacias en los mercados para que la persona en forma de pulverizadores se vaya de alguna manera de contaminar en las carreteras en los aviones en los camiones bueno eso está de moda en todos estos días bien y yo voy a terminar con con esto de los criptogramas yo no sé si en virología cuando les tocó pasar hablaron de esta situación que es el criptograma cuando se habla de virus y miren ese concepto sencillísimo y claro es la representación simbólica de las características de los virus para lo cual se usan cuatro series separadas por dos puntos y ahí hay un ejemplo de un género de un virus X y están pintados de distintos colores las letras y algunos símbolos y están cada serie separada de dos puntos tienen cuatro series por ejemplo no vamos a analizar esto pero en el texto todas las enfermedades virales están representadas debajito del nombre por su criptograma para indicar que en esa línea de símbolos se determina las diferentes características particulares que ese virus tiene hagamos simplemente un ejercicio y ustedes lo tienen en cada enfermedad y por lo cual hay que intentar aprender a descifrar R quebrado 2 es la primera serie y está separado por dos puntos que significa la R que también podría ser D quebrado 1 o 2 R quebrado 1 o 2 si dice R es un virus con ácido ribonocleico y si dice D es un virus que tiene su composición ácido de desoxirribonocleico si dice quebrado 1 es de una tira si dice quebrado 2 es de dos tiras ya estamos marcando la cancha de qué virus estamos hablando solamente leyendo y descifrando esta serie de símbolos divididos en cuatro series luego dice sumatoria yo no voy a tratar de describirlo todo pero bueno ahí abajo está luego descrita lo que representa la primera segunda tercera y cuarta serie la segunda serie dice sumatoria 12 quebrado asterisco qué significa el término sumatoria genoma segmentado si es que tuviera sumatoria y si no tiene sumatoria no tiene genoma segmentado el 12 quebrado asterisco representa el peso molecular en millones de Dalton en algunos casos se expresa en millones de Dalton y en otros casos se expresa en porcentaje si está como en el presente con un asterisco y una un quebrado y un asterisco una estrellita es su peso molecular expresado en millones de Dalton entonces tiene 12.000 millones de Dalton y si no tiene la estrellita dirá 12% la tercera serie dice aquí que era S mayúscula quebrado S que puede por ejemplo tener esas letras pero puede tener otras letras también y está aquí en la tercera serie que indicará la forma de la partícula viral y si la primera letra y la presencia o no de envoltura la segunda letra por ejemplo si tiene la primera letra S como en el presente ejercicio es que es de forma esférica son las siglas del inglés y si tiene la letra E será de forma alargada como la de la rabia por ejemplo van a ver que tiene esta tercera serie con la inicial mayúscula de una letra E de terminales no redondeadas porque un extremo del virus antirrábico es recto como una bala y la cuarta serie indica varias cosas vamos dice aquí una letra I coma B quebrado B A este este quebrado AC coma DI todas esas letras que significan de la última serie y aquí está ah perdón todavía de la serie anterior puede que tenga la letra U y entonces son estos virus que son de forma alargada y que ambos extremos son redondeados y si tiene una letra X son virus de formas complejas distintas a los indicados anteriormente si la segunda quebrado la segunda letra presencia de envoltura o cáscara o si no tiene esa desnudo eso significa esas letras y la última cuarta serie representada por varias letras como se ha visto descompuestas en dos o tres términos separados por unas comas va a indicar el tipo de huésped infestado el modo de transmisión y el tipo de vector si fuese el caso por ejemplo en este caso si tiene una letra I el huésped es un invertebrado si tiene una letra B el huésped es un animal vertebrado separado de la coma va a poder tener cualquiera de estas letras y se se refiere al modo de transmisión si es una R va a afectar al aparato respiratorio si tiene una C es una enfermedad congénita si O se infectó por contacto y un virus intestinal va a estar en el tubo digestivo en los intestinos y si tiene una B y una E minúscula es un vector invertebrado que interviene en la transmisión de la enfermedad y el virus del myxoma si ustedes buscan el criptograma va a terminar con la letra BE porque es una enfermedad vectorial transmitida por mosquitos bueno entonces cuando menos si no lo han visto ilústrense que el criptograma es la representación simbólica a través de estas cuatro series de las distintas características que ese virus tiene como su huellas digitales para reconocerlo al individuo quien es el que produce esa enfermedad y que parte la primera serie de reconocer si es un virus que tiene ácido ribonucleico o desoxirribonucleico y va a empezar con la letra D o R y con el quebrado uno o dos si es de una tira o si es de dos tiras y de ahí las demás características yo me conformo que cuando menos vayan a ver les vuelvo a repetir en el libro todas las enfermedades virales que están de estas enfermedades que están representadas en el libro están con su criptograma entonces no se lo voy a pedir de tarea pero es cuestión de que ustedes puedan ir viendo este ejercicio que les he dado este ejemplo para ir descifrando cada una de las características que hay en las enfermedades víricas que están en el programa me parece justo hacerlo si fuese el vector invertebrado va a tener una letra B mayúscula y una B minúscula pero puede que sean estas otras letras AC acarina ácaros o garrapatas si puede ser el vector AU no nos interesa mucho son de los vegetales DI dípteros moscas o mosquitos SI si es pulga el vector AP no nos interesa tampoco pero vean las letras van a ir definiendo al vector para poderlos reconocer si ustedes tienen este ejemplo ya yo me puedo ayudar a desifrar cualquier criptograma de las enfermedades que están en nuestro programa desgraciadamente no están los criptogramas de las enfermedades de los cerdos así que cuando hablemos de las enfermedades de los cerdos y del conejo de esta mañana pues busquen el criptograma y no se los vuelva a pedir no se los exijo que se lo aprendan de memoria porque esto no es no me puedo meter a mi cabeza tantas cosas pero sepan entender y descifrar de qué se trata si lo entiendo lo voy a comprender no aprenderlo de memoria no es el caso bueno